¡Suscríbete al canal! Y ya juntas pensamos la idea de la canción, que bueno, esta canción trata de algo que nos pasa, yo creo que a todas las mujeres del mundo, ¿no? Que es, siempre ya vamos a mandar al diablo al que nos tiene todas molidas por él, pero cuando lo vemos no podemos porque esos objetos se canen todo y caen como brutas otra vez. Entonces nos hipnotizan, pero queríamos hacer una canción que la letra es súper intensa porque habla de esto que realmente es un drama para todas, fuera divertida, fuera la canción que te hiciera bailar. Y en el video yo quise hacer lo mismo, quise hacer un video con un concepto súper loco y es un sueño, estoy en diferentes mundos con diferentes personalidades y tiene mensajes también en el video, tiene un mensaje de encontrar en la guerra, tiene un mensaje de que la naturaleza está enojada con nosotros y eso mismo me lleva con este cuatito que es el que me trae avanzada. Y bueno, es un video muy, muy locochón, lo que sí les puse y no se parece a ningún otro. Que viene, se acerca, me toca, me atrapa, me eleva Me hipnotizas y caigo ante ti de rodillas Hay algo en tus ojos que amo, amo tus ojos cuando me miras Me hipnotizas y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo, amo, te amo Amo, te amo Mi amor Si, el video es completamente idea mía, empezó en un cuaderno yo dibujando el árbol, así empezó Y me metí no nada más en la idea, sino en la dirección, en la edición, en la animación, en todo estoy ahí La verdad es que he aprendido a no tomarme todo tan en serio y tan personal Antes me he tomado todas las cosas que hubiera hecho y decía Eso era un drama, de verdad para mí era terrible y me deprimía y era horrible, o sea, no me la pasaba bien Y de pronto la vida te enseña que estamos un rato aquí, que esto está prestado Y que realmente no te dejes de tomar todo tan personal, porque cuando te dejes cuenta ya sé que con la vida sufrí de mí Cuando volverás, ¿eh? Entonces, no me lo tomo personal, de las cosas que debo de aprender, sí aprendo, claro Y con toda la humildad del mundo digo, ching, bueno, pues la regué en esto, ok Ya, lo voy a mejorar y ya, pero me levanto, ¿no? Me caigo, pero me levanto Y eso es para mí muy importante, no el nunca caerte, sino el caerte y saberte levantar Y cuando alguien te plama, ya me quiere afectar, así lastimar con toda la mala leche del mundo Y nada más por ganar rating o por hacer su famoso tal, lo único que digo es, mira, que Dios lo bendiga Y qué triste que hablando así y destruyendo la vida de las personas, está con lo que come Lo que me pone mucho más fuerte también es el saber que mis fans están ahí, que su apoyo está ahí Y que las cosas que hemos hecho y que hemos aprendido han sido juntos Y que gracias a ellos estoy nominada a nueve premios de juventud Que estoy muy emocionada por eso Estoy muy contenta, para mí el mejor regalo de la vez que mis fans me hayan nominado Porque ellos son los que deciden esos premios y que son para mí los que realmente valen Entonces, pues voy a ir con todo mi corazón y voy a hacer su performance Estoy planeando algo que nos deje atrás y decirle, ¿qué anda con esta loca? Ya sabes, pa' variar, ¿no? Y algo sorprendente y algo divertido y vamos a ver qué se nos ocurre Estamos pensando varias ideas Bueno, obviamente tengo un equipo de trabajo detrás que siempre está ahí conmigo respaldándome Y a veces diciéndome, ¿la estás regando? Lo que pasa es que también soy bien necia Cuando me dicen, esto no, no lo hagas porque no sirve Más lo quiero hacer, ¿cómo que no sirve? Si es mi sueño, ya sabes, porque yo siempre digo Por más que te digan que tu sueño es una porquería, lucha más por él Porque nadie te puede decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer Mientras tú no le hagas daño a nadie con tus sueños Y realmente creas y estés convencido de que es algo positivo Hazlo, que nadie te detenga Porque ¿quién es alguien para decirte no sirve lo que tú quieres? No sirve lo que tú sueñas o lo que tú crees Es súper fuerte, ¿no? Porque cada quien tiene su leyenda personal y su ratito prestado en esta vida Entonces hay que disfrutarla 100 Y que el de al lado luche por su sueño y tú por el tuyo, ¿no? No, pues por lo pronto yo estoy enfocadísima en mi música Yo ahorita veo imposible hacer telenovelas Porque nada más cuando me han llamado productores en Televisa Que obviamente tengo un compromiso antes que nada, morar con ellos Siempre haré lo que la empresa me pida Y si me dicen, ve a platicar con un productor, voy Pero cuando al productor le enseñamos el calendario Y el productor dice, ¿what? O sea, no estás en México nunca ¿Cómo le hago? Es imposible, ¿no? No te puedes partir en dos, ¿no? Y además, pues la verdad yo ahorita no No late mi corazón cuando me dicen novelas Late mi corazón cuando me dicen conciertos Países Locura, show, ¿no? Eso es lo que realmente ahorita en este momento de mi vida Hace que mi corazón libre completamente Entonces creo que uno debe de seguir eso Lo que realmente sueño hacer Y el rebe fue el mejor regalo que me pudo dar la vida Porque me acercó a lo que yo realmente soñaba tanto Y me enseñó cosas hermosas Y me hizo ser una guerrera mucho más fuerte que antes Los extraño, los amo y los adoro Y siempre estaremos juntos Pero ahorita estoy disfrutando mucho esto Realmente quería hacerlo Realmente estaba en mis venas eso Lleno de pasión por hacerlo Yo ya estaba lista para salir, ¿no? Entonces No cambio una cosa por otra O sea, en ese momento yo taparé todo cada una de las historias Y ahorita es mi historia solita y estoy feliz Y ellos siempre van a estar conmigo, en mi corazón, en mi alma Yo siempre sería una rebelde, ¿no? Pero creo que es momento de que cada uno crezca Y despegue las alas Que además, fíjate, muy padre Buenas noticias que nos están dando ahorita Es que el video de Quiero Ya lo están poniendo también en canales de videos No nada más en España Está bien padre eso Y Anaí Channel One Que es mi canal en YouTube Fue el número uno de todo el mes en México Ahorita que estamos en el vitorio Me voy a Venezuela De ahí me voy a Prens Juventud De ahí me voy a España Me voy a Romania Regreso a Brasil Me voy a Colombia Me voy a muchos, muchos lugares Que no me acuerdo bien Es una de las fechas Pero ya voy a estar por todos lados Así que seguimos con mi delirio World Tour Por muchos países y demás Y voy a hacer un duet Con alguien que me hagas todo decir Es una gran sorpresa Y que ya esperen loco Besos a todos Gracias por venir Adiós Hay algo en tus ojos Que amo Amo Te amo Amo Te amo Me amo Me hipnotizas 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 Te amo, amo, te amo, mi amor